Hola, buenas noches. En este video vamos a ver rápidamente que Telcel ha lanzado dos paquetes nuevos de internet ilimitado. Estos paquetes se suman al paquete que ya existía de internet por tiempo Telcel, internet 15 se llama, en el que nos daban dos horas de internet ilimitado por la cantidad de 15 pesos. Hice un video hablando de ese paquete en concreto, que en su momento era el único. Les voy a dejar el enlace en la descripción de este video para que si quieren ir a verlo, ese video dura creo que como 30 minutos, entonces ahí hablo a super detalle de qué se trata. Para ver estos dos nuevos paquetes nos vamos aquí a menú, amigo y a paquetes internet por tiempo. Y una vez aquí los vamos a poder observar. Los paquetes de internet por tiempo, el que ya todos conocemos, del que ya hablé en ese video que les menciono, es este internet por tiempo 15, que nos da megas ilimitados durante dos horas y cuesta 15 pesos. En este paquete, como les dije en ese entonces, van a navegar a la velocidad máxima disponible en su zona. Si en su zona pueden navegar a 2 megas, van a navegar a 2 megas. Si en su zona pueden navegar a 150 megas, van a navegar a 150 megas. Bueno, eso durante las dos horas a máxima velocidad. Estos dos nuevos paquetes son internet por tiempo 5, que dura 30 minutos, el internet ilimitado. Tiene un costo de 5 pesos. Y el siguiente paquete es internet por tiempo 10. Tiene vigencia de una hora, tiene un costo de 10 pesos. Con la novedad de que estos dos nuevos paquetes ya incluyen política de uso justo. ¿Qué quiere decir esto? Si van a tener internet ilimitado, pero la velocidad se va a limitar una vez que alcancen una cuota de transferencia. En el caso del internet por tiempo 5, cuando ustedes alcancen los 2 gigas, van a navegar de 0 a 2 gigas a máxima velocidad, que se los permita la zona, su dispositivo y las condiciones que tengan en ese momento. Pero cuando lleguen a los 2 gigas, esa velocidad se va a cortar y ya solo van a poder navegar a una velocidad máxima de medio megabit por segundo. Es decir, si ustedes contratan este paquete internet por tiempo 5 y ponen a descargar algo y se acaban los 2 gigas en 5 minutos, los 25 minutos restantes van a tener internet ilimitado, pero a diferencia de internet por tiempo 15, que las 2 horas es internet ilimitado a máxima velocidad, aquí no. Aquí como se acaban la cuota establecida en la política de uso justo, ya no van a poder navegar más que a medio megabit de velocidad. Y lo mismo internet por tiempo 10, la política de uso justo es de 4 gigas. La verdad no se me hace, digamos, tan justo que ya estos dos nuevos paquetes ya traigan políticas de uso justo, ya que el paquete internet por tiempo 15, que fue el que inicialmente se lanzó, no trae políticas de uso justo. Entonces, no se me hace tan adecuado que traiga políticas de uso justo. Sin embargo, esta política se suele dar por el uso abusivo del servicio. Entonces, pues desgraciadamente meten este tipo de políticas. Y una novedad que trae es que en los términos y condiciones podemos observar lo siguiente. Esto que dice, cuando al adquirir el paquete, el usuario elija que éste se active de forma inmediata, el periodo de navegación ilimitada comenzará en la fecha y hora en que el paquete haya sido contratado. Y dice, cuando al adquirir el paquete, el usuario elija que éste pueda ser activado con posterioridad, contará con un plazo máximo de 30 días naturales contados a partir de la fecha de compra del paquete. Para activar el servicio. Ah, me envié. Déjenme regreso a donde estaba. Estábamos en los términos y condiciones. Y bueno, básicamente eso es lo que nos dice. Y esto sí es muy importante. Si el usuario no activa el paquete dentro del periodo de 30 días referido, el paquete será activado de forma automática al día 31 y el periodo de navegación comenzará a partir de ese momento. Esta es la novedad de estos dos nuevos paquetes. Bueno, no de estos dos nuevos, en sí es de los tres, porque estos términos y condiciones rigen a los tres. Lo que implementaron es que cuando sólo existía internet por tiempo 15, sólo podías activar ese paquete, lo comprabas y se activaba inmediatamente. Ahora no, ahora tú lo puedes comprar y tienes 30 días para activarlo. Si eliges que no se active en ese momento. Si pasan esos 30 días y no lo has activado, se te va a activar automáticamente en el día 31. Y si no, tú puedes comprarlo, no sé por decir, el 15 de marzo y elegir que se te active el 10 de abril a las 5 de la tarde. Entonces esa es una novedad. Ya no voy a hablar más de estos paquetes. Como les dije, toda la información sobre cómo funciona un paquete de internet por tiempo está disponible en el enlace que les dejé en la descripción de este video. Y bueno, hasta aquí dejaría este video.